Y que se viene desarrollando de una manera muy efectiva, la gente viene fluyendo muy bien, todas las áreas han respondido con excelencia, la colaboración y el operativo de provincia y nación, también los muchachos impecables. Cabe remarcar, que como hablábamos un poquito fuera de cámara, por así decirlo con voz, en este momento Guadalajara está siendo una ciudad donde se han registrado tiempos récord de entrega. Es donde más rápidamente ha fluido la entrega de la tarjeta del plan alimentar en la provincia de Santa Fe, por lo tanto es un orgullo para nosotros y para este equipo de trabajo del Intendente Adrián Maglia, la política de Estado que estamos llevando a cabo, Ariel. Realmente la idea de hacerlo acá y gestionar este operativo en Baygorria fue de que pudiéramos acercarle el operativo al vecino y que el vecino tuviese el beneficio en su ciudad. Para nosotros realmente representaba una locura que el beneficiario de Baygorria tuviese que ir a buscar la tarjeta de otra localidad. Por lo tanto lo primero que nosotros hicimos con el gobernador fue gestionar el operativo acá en la ciudad. Vemos a gente, charlamos con algunos beneficiarios, rapidez, arrancó puntualmente y ya por mediante de la mañana se han entregado una gran cantidad de tarjetas. Y ya Ariel, vos imaginate que estamos ni siquiera a la mitad del tiempo de lo que dura el operativo en total y ya entregamos la mitad de las tarjetas. Así que vamos a estar con tiempo récord, venimos muy bien. Ahora como se puede ver en la cámara, atrás de cámara, no hay tanta gente por la designación de turnos de ANSES. A las 7 de la mañana hubo mucha gente que se juntó, pero bueno, lo pudimos desagotar bien rápido y hacer que todo fluyan. Esto va a ser hoy, porque tenemos muchos llamados y se extendía por 48 horas la entrega y este operativo. Es únicamente hoy día jueves. Es únicamente el día de hoy, Ariel. La idea es entregar las 1.733 tarjetas del día de hoy. Cabe remarcar también que tenemos una feria de economía popular acá lista para el consumo allá atrás en el playón. Es importante eso, Ariel, porque no solo puede venir a comprar el beneficiario de la tarjeta. Cualquier vecino que en este momento nos esté escuchando se puede acercar y puede consumir a precios populares porque es directamente de la mano del productor hacia el consumidor. Eso es muy importante remarcarlo, Ariel. Y ha llevado el tiempo. Estos días de calor, la temperatura está agradable, ¿no? Realmente lo que vos decís creo que es lo único que nos podría haber complicado la vida. Y la vida nos dio una gran mano con el clima. Como se puede ver, no hace tanto calor, está lindo. Y más importante que nada, no hay lluvia, Ariel. Porque eso realmente hubiese sido un problema. Teníamos un plan B, pero bueno, hay cosas realmente que se escapan de nuestras manos, de los factores que podemos manejar. Y los que podemos manejar los hemos hecho muy bien, por suerte. Recordemos que también están entregando a la gente, a los beneficiarios de la localidad de Ibarlucea. Tal cual, Ariel. Estamos entregando 150 tarjetas de Ibarlucea. Como charlamos un poco con vos la otra vez, la idea era centralizar todo donde estaba el mayor volumen de entrega de tarjetas. Y realmente han quedado todos muy satisfechos. Ha fluido todo muy bien. Y se ve, aparte, una gran aceptación... Te pongo en contexto, Ariel. Nosotros diagramamos charlas de manipulación de alimentos y charlas de asal, ¿no? Sumado una capacitación de género. Y se ha habido muy buena aceptación. Se ha quedado mucha gente a las charlas. Y eso quiere decir que es una política de Estado que integra no solo un beneficio concreto, sino también una capacitación. Lo que le da herramientas a la persona para poder desarrollarse en la vida diaria. Que realmente es lo que nosotros creemos que es una política de Estado. Para mí, consumir esa tarjeta en productos que sean nutritivos. No más allá que uno tiene el derecho de comprar lo que quiera dentro de lo que está permitido. Sin duda. La idea de la tarjeta siempre es que puedan brindar una alimentación saludable y equilibrada al grupo familiar. Porque esto, no nos olvidemos, que ANSES hace una trazabilidad con nutricionistas que te va marcando el consumo de lo que van haciendo mes a mes. Y te van a ir siguiendo y te van a ir guiando de lo que uno está consumiendo. Por lo tanto, también está muy bueno tener este concepto primero de nutrición para poder empezar a interiorizarse en lo que es la alimentación saludable. Porque recordemos que en la Argentina uno de los mayores problemas es la desnutrición infantil. Y realmente desnutrición, por ahí, no quiere decir que un chico uno se lo vea con bajo peso. Porque la desnutrición no tiene que ver solamente con el bajo peso, Ariel. Muchas gracias, Luis. No, gracias a ustedes.